Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este vídeo hablaremos de Park Combinator. ¿Qué cosa es Park Combinator? Bueno, si visitan en GitHub al repo de Park Combinator van a ver que bueno, hasta ahora tengo solamente una parte, pero vamos a ir haciendo diferentes partes para poder hacer más simple el desarrollo de aplicaciones. Bueno, Park Combinator es un proyecto que tengo propio donde defino pequeñas partes que son necesarias para poder desarrollar aplicaciones. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, la verdad que quiero hacer muchos proyectos y veo que digamos que el 80% del proyecto son cosas repetitivas. Por ejemplo, si comparamos Amazon, comparamos Facebook y comparamos por ejemplo una aplicación como Gmail, vamos a ver que las tres aplicaciones tienen muchas cosas en común. Tiene gestión de rutas, gestión de login y todas estas pequeñas cosas que aunque parece que son muy simples, a veces nos demoran mucho tiempo poder realizarla. Por eso creé el repo de Park Combinator donde voy a empezar a crear pequeñas partes de código donde tú puedas tomar diferentes componentes y facilitar un poco lo que es desarrollo. ¿Vale? Bueno, están invitados a compartir el repo, a poder opinar, a poder mejorar el código. Está hecho sobre... esta primera parte utiliza Mongo, Express y Node. y Node. Por eso se llama Main. Entonces Park Combinator Server Main. Voy a hacer server en diferentes tecnologías, pero en este caso la hice con JavaScript, con Node y Express. ¿Vale? Bien, vamos a ponerlo en marcha, vamos a conectarnos con Postma y vamos a ver la facilidad que nos da utilizar esta aplicación para poder desarrollar sistemas. ¿Vale? Entonces viene tu jefe y te dice oye, créame un sistema, un servidor para loguearme, a obtener token, a crear usuarios y bueno, y trabajar con MongoDB. Bueno, muy simple. Venimos acá, entramos a Park Combinator y vamos a ver que aquí en la documentación del repo vamos a ver todos los pasos que tenemos que seguir. Vamos a una carpeta cualquiera, en este caso voy a entrar a Park Combinator y voy a dar clic derecho y voy a abrir una terminal. Una vez que abro la terminal, voy a cerrar acá por ahora, voy a copiar este primero y lo que hace git clone es copiar, hacer un clone, hacer un clone directamente de este repo. ¿Vale? Ahora voy a hacer un mv Park Combinator server. ¿Esto para qué? Para cambiarle el nombre a la carpeta y en vez de llamarle Park Combinator ponerle servidor para que sea mucho más fácil. ¿Vale? Ahora vamos a entrar dentro de server. Para eso ejecutamos CD server y una vez dentro de server vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Vamos a seleccionar Code. ¿Vale? Bueno, estamos abriendo con Visual Studio Code y van a ver un sistema de carpeta. Bueno, todo está desarrollado, ordenado, donde tengo la carpeta SRC, que tengo los controladores, tengo la base de datos, tengo un malware, tengo los modelos que voy a utilizar, la configuración de Postman para que vea que es simple, vamos a hacer, las rutas que vamos a tener disponibles, unos utils, que en este caso es para enviar correos, esa parte todavía no está terminada y el index con el módulo como tal. ¿Vale? Vamos a abrir una terminal integrada dentro de Visual Studio, ejecutar una nueva terminal y tenemos nuestra terminal integrada. ¿Vale? Una vez que tengo la terminal integrada para crear el servidor, vamos a hacer lo siguiente, npm i. Esto lo puede hacer npm i o también puedes poner npm install. ¿Vale? Voy a seleccionar npm install. ¿Qué va a ser npm install? Me va a tomar todos los módulos que están en el Packet JSON de la aplicación, que son estas dependencias que están acá y me las va a instalar. ¿Vale? ¿Por qué no están en el repo? Bueno, porque no es necesario tener esa carpeta de dependencias si tú fácilmente con este comando lo puedes instalar. ¿Bien? Muy bien. Ahora, lo único que tengo que hacer para correr el servidor es seleccionar npm run dev. Voy a seleccionar npm run dev y ya tenemos un servidor. Fíjense que aquí me dice que está corriendo en el puerto 3001. Por tanto, ya yo puedo empezar a hacer peticiones a ese puerto. ¿Vale? Ahora, algunas cositas que vamos a detener para poder entender un poco. Por ejemplo, acá este .env tiene la configuración de MongoDB. Eso es para conectarte. En este caso, yo estoy utilizando una base de datos local y la base de datos se llama demo. Si quiero cambiar el nombre y la base de datos, le pongo, por ejemplo, demo server. ¿Vale? El puerto 3001 es el puerto donde va a correr este servidor. Voy a dejarlo por acá. Y el secret kit lo utilizamos para, digamos, encriptar la contraseña del usuario porque la contraseña, ustedes saben, que no se puede guardar directamente en un formato de texto y es uno de los principales problemas para los nuevos programadores. ¿Vale? Bueno, ahora sí vamos a correrlo de nuevo ya que cambiamos el nombre, la base de datos. Ahora se llama db server y voy a seleccionar db run server. ¿Vale? Bueno, ahí está conectado. Ahora, en la carpeta, yo le dejé una carpeta que se llama postman. ¿La ven acá? Bueno, postman lo que traje esta colección que están viendo acá. Esta colección lo que hace es que ya tienen los endpoints listos para poder trabajar. Por ejemplo, vamos a crear uno nuevo que le vamos a llamar acá, new collection. Le vamos a poner demo youtube. ¿Vale? Y en demo youtube voy a importar ese archivo que le estaba comentando, que es este que está acá y lo voy a importar. ¿Vale? Muy bien. De hecho, me lo puso acá. Bueno, hagamos los siguientes. Vamos a borrar acá. Yes. Y este copia. Lo voy a renombrar y le voy a poner demo youtube. Muy bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a cerrar el resto de las pestañas para que vean. ¿Ok? Para que vean cómo funciona. Primero, el hola mundo. Tenemos este endpoint que es el, digamos, barra. Vamos a ir entendiendo la aplicación. Entramos a la ruta. Vamos al index. En el index tengo este endpoint que lo que hace es que devuelve un hello esta ruta que sería Marlon. ¿Vale? Vamos a seleccionarla y fíjate. Server, Marlon. Ahí está. ¿Ve? Es un endpoint bastante simple. Ahora, vamos a ver los endpoint que realmente lleva un poquito más de trabajo. Vamos a entrar, por ejemplo, a user logic. ¿Vale? Vamos al body. Van a ver que le pongo un correo cualquiera. En este caso le voy a poner mfalcon arroba index.cl. Voy a seleccionar enviar y fíjense, dice que el email no existe. ¿Por qué? Porque me estoy loggeando. Entonces vamos a hacer un registro del usuario. Vamos a ir al body y vamos a ponerle el mismo email que le puse abajo. En este caso, mfalcon arroba index.cl. Voy a seleccionar send y fíjense cómo me vuelve el token. Si me vuelve el token es que todo fue correctamente bien. Si yo trato de registrarlo de nuevo, me va a decir que el usuario existe. Ya, digamos, ya tiene esa validación realizada, que son cosas que el programador ya no tiene que preocuparse. ¿Vale? Después entonces vamos para el login. Ahora sí, entramos con una petición. En este caso, post a esta URL. Seleccionamos send y como pueden observar, me da el token correctamente. Si yo entro con otra contraseña y le doy send, me va a decir que el password incorrecto. Por tanto, ya estas validaciones, como le decían, ya están listas. No tengo que preocuparme por eso, sino aprovecho esta solución. ¿Vale? Bueno, aquí termina el video. Espero que les haya parecido interesante. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres seguir este proyecto, estás invitado. Es G-Hub Park Combinator y ahí tienes las diferentes soluciones que vamos a ir creando. ¿Vale? Ahora sí me despido y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!